Estoy enamorado de la que era el chismán Rodeando un lado nos ilumina Yo todos los días la veo en el televisor Cuando hace frío, cuando hace calor Yo quiero decirle mi amor Y apuntate a la bach, 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 bach Y apuntate a la bach, 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 b Un partido tan esperado y seguramente usted quiere conocer las condiciones para ver si hacemos la carnita asada o no el día de mañana. Le aviso, hay inestabilidad presente debido al sistema frontal que está pasando sobre parte de norte y noreste. A las 11 de la mañana, en punto, estamos puntuales con usted, 22 grados. ¿Qué nos espera para el día de hoy? Una mínima de 16, máxima de 26 grados centígrados. Y para los próximos días es cuando están los cambios muy importantes. Tome mucha nota porque mire, el día de hoy nos vemos nublados, la probabilidad de lluvia en 50%. ¿Qué quiere decir? Que se puede presentar la lluvia, sobre todo en el transcurso de la tarde, noche y para el día de mañana se va a extender esta inestabilidad debido a que ingresa un nuevo sistema frontal impulsando una gran masa de aire frío, que esto hace el descenso, la temperatura y también la inestabilidad. Viernes, mínima de 13, máxima de 21. ¿Quiere ver la ciudad? También se la presentamos. Vea nada más qué hermosura en lo poquillo, en lo poquillo que se acaba de saber porque tenemos nubosidad presente, humedad muy elevada. Si usted dice, ay, es que yo estoy planeando la carnita asada para mañana, aunque es bien tempranito, o voy a lavar el carro, pues, ¿qué cree? Hoy sí tiene excusa para no lavar el carro y no lavar la ropa, ya que se puede estar mojando todo, debido a que las lluvias se pueden hacer presente para el día de hoy. Y desde el día de ayer decían que si el frente frío va a dejar temperaturas de un solo híjito para el fin, esto sí es verdad. Pero vamos a estar en mínimas entre 2, 3 grados para el día domingo. Y bueno, para estos días que usted va a estar con el fríecito a gusto, le recomiendo que se quede aquí con la programación de cada mañana, bueno, de Azteca Noreste, porque el día de mañana a las 11 tenemos un programa especial para usted. Este es mi tip del día de hoy, pero cheque esto y preste atención. Este gol lo cambió todo. Tigres está a un triunfo de ser campeón del mundo. Azteca Noreste tiene preparado un programa especial para ti. Vive con nosotros la previa de la gran final ante el poderoso Bayern. Todos unidos apoyando al Tigres histórico. Jueves 11 de la mañana por Azteca 7. Pistamos cualquier cancha. ¡Qué feo canto! Te quiero ver. Ahí está, me he sido con esta que es diferente porque estamos con la playera bien puesta. Vamos a estar más tarde cerquita de ustedes y bueno, me despido con la típica también que es la canción de la chica del clima. ¡Muévalo! 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 Gracias por ver el video.